Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo del Bullet Journal como podéis ver ya tenemos aquí la review del mes de octubre y veréis como preparo el mes de noviembre y este mes tenemos un especial porque veréis que he preparado algunas organizaciones de cara al Christmas Hack que estarán a final de mes de noviembre, ahora lo veréis pero bueno, vamos a empezar haciendo la review de a ver que tal me ha ido este mes en el Bullet Journal, como podéis ver hice esta pequeña portadita de una calabaza porque estamos ya en otoño aunque haga mucho calor, estamos en otoño después, la organización mensual que por un lado tenemos aquí todo lo que serían objetivos, trackers y demás que tengo que deciros que esta organización me ha encantado y ya la he repetido porque me ha gustado mucho me gusta más el hecho de tener los trackers así divididos es como, no sé, me gusta esta página de aquí la he vuelto a repetir pero creo que dentro de poco la voy a descartar porque realmente no, bueno como podéis ver, no la he utilizado casi nada sí que es verdad que esto sí que me sirve para ver las cosas al día pero no sé, creo que esta la voy a quitar esta sí que sí, por eso es una de mis favoritas ya os digo, además con esto así me ha gustado mucho ahora veréis el de este mes luego tenemos aquí la organización de los vídeos esta página que me hice para trabajar en Cazando a Grays que sí, bueno ya lo podéis ver, o sea, no la he usado estoy muy, muy, muy cruzada con la novela de hecho, bueno, tuve como una reunión con Patri y creo que voy a hacer borrón y cuenta nueva con esta novela no sé, ya os explicaré seguramente en un vídeo porque estoy planteándome si hacer Manorraimo o no ver qué hago para Manorraimo entonces quizás os preparo algunos blogs de escribir para el mes de noviembre decidme abajo en comentarios si os gustaría ver estos blogs en plan, qué hago con la novela, cómo trabajo, cómo me siento a escribir, etc. decidmelo abajo bueno, como podéis ver, esta página ha sido un completo desastre dos páginas clásicas ya aquí en mis vídeos del Bullet Journal Happy Thoughts y favoritos en este mes hice algunos dibujitos el naranja es el rey de este mes porque es el naranja así como del otoño las cargazas, etc. bueno, en esta página de aquí lo que hago es escribir cada día pues lo bueno de ese día o algo que ha sido como positivo o algo que me ha hecho feliz ese día y aquí voy apuntando a lo largo del mes las cosas en las que me estoy iniciando como por ejemplo BTS, ja ja ya veréis favoritos, ya veréis pues las quotes luego miro cuál ha sido la foto de Instagram que más me ha gustado de las que he subido qué series he visto qué libros he leído bueno, hago un poco de reflexión de todo el mes en esta página y aquí empezaríamos con los weeklies esta fue la semana esta que me dio por probar a hacer el marco este de color y la verdad es que me ha gustado no lo he repetido de momento pero es una idea diferente ya sabéis que me gusta ir probando diferentes cosas luego tenemos aquí pues otras dos semanas a vista y la última semana del mes que es la semana que viene y nada y aquí ya empieza noviembre madre mía que se nos pasa ya el año se acaba, se acaba bueno pues vamos a ver ahora cómo he preparado el mes de noviembre y las organizaciones del Christmas Hack ¡Gracias! 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 a ver cómo ha quedado este mes, como podéis ver esta es la portada que he preparado, simple en plan, he dibujado un portátil porque este mes va a ser el mes de la escritura, porque es el mes del nanorraimo, que para los que no lo sepáis esto es un movimiento que básicamente te plantea el reto de escribir una novela durante el mes de noviembre que son 50.000 palabras, creo el mínimo, entonces bueno, es como este super reto que yo ya llevo un par de años haciendo y que este año veremos cómo lo planteo porque estoy un poco de drama, ya os lo he dicho antes ya lo veréis en los próximos blogs de escritura pero bueno, como podéis ver he repetido aquí la organización mensual, he vuelto a hacer esta página, este mes creo que sí que la utilizaré más por eso la he repetido, porque tengo varias cosas importantes y todos así rollo mensuales que tengo que hacer luego esta es la página de los objetivos que luego ya iré rellenando con las tres cosas que quiero lograr este mes, que series o pelis van a salir, tal pues para verlas libros que me quiero leer y aquí tenemos los trackers, que es lo que os he dicho que los he vuelto a hacer así individuales y nada, veremos a ver qué tal me va página, organización de los vídeos de noviembre y página, que he dejado bastante en blanco porque tengo que sentarme a organizar a ver es lo que os digo, qué hago con el NaNoWriMo y qué hago con la novela este mes pues en esta página seguramente lo que haréis será organizarme los objetivos, en plan seguramente hago un tracker de palabras al día o alguna cosa así, veremos y bueno, este es el de los vídeos de siempre donde aquí pongo el día del mes y estas tres columnas de aquí lo que hago es marcar cuando tengo el vídeo preparado, grabado y editado, así voy viendo como llevo pues los diferentes vídeos que preparo cada mes pues aquí tenemos los happy thoughts y los favoritos como podéis ver este mes lo he mantenido bastante simple no he querido complicarlo mucho y comenzamos con las vistas semanales esta es una de mis favoritas yo hacía bastante tiempo que no lo hacía pero noviembre y diciembre son siempre meses súper, hiper, mega cargados de trabajo y de todo para mí por lo tanto es importante que tenga espacio luego veréis que he preparado casi todo el mes a vista porque es que lo necesito entonces bueno, esta sería la primera semana de noviembre empezando el día 5 después tenemos la siguiente semana que es esta semana de aquí que la he hecho así en plan a lo grande porque esta semana tendré trabajito me he dejado aquí un espacio para una lista todo general y un tracker de estos que voy haciendo cada día en plan si le he cumplido todo, etc ya lo veréis el mes que viene ya os lo explicaré luego tenemos otra semana de esas así grandes a vista he ido probando diferentes organizaciones como podéis ver, no son iguales aquí tenemos todos los días de la semana en horizontal y aquí he puesto de lunes a viernes y he reservado este espacio para el fin de semana esta semana es exactamente igual que la anterior y ya llegamos a el inicio del Christmas Hack sé que me repito pero lo voy a volver a explicar para todos los que seáis nuevos en el canal Christmas Hack es la época más loca en este canal porque básicamente durante el mes de diciembre tenemos un vídeo cada día vamos a tener daily vlogs vamos a tener un montón de vídeos random colaboraciones en plan con saldrá mi madre seguramente mi abuela Noe, Patry, Berta o sea en plan mis amigos va a ser divertido estamos preparando ideas challenges así que bueno si tenéis alguna idea de vídeos relacionados con la Navidad o no o vídeos que os haga gracia ver para este super reto de final de año que me planteo dejádmelo abajo en comentarios porque ya estoy empezando a preparar una super lista de ideas quería hacer como un poco de división entre la organización del mes anterior y el Christmas Hack porque toda la organización del Christmas Hack obviamente la hago durante noviembre pero es todo de diciembre entonces es como un poco de bypass entonces bueno me he hecho esta pequeña portadita que es sencillamente las cosas a las que me recuerda la Navidad en plan la Navidad es pues familia risas, amor películas, regalitos la yarda fog que es la chimenea en plan no sé las cositas que me recuerdan en plan casa fricando que es lo que hace mi abuela la sopa de galets de mi madre los polvorones en plan todo esto para mí grita Navidad entonces pues mira he hecho esta pequeña página y luego he hecho esta portada ya en plan Christmas Hack 2018 2018 con una pequeña cuota en plan vamos a pasárnoslo bien este año también vamos a terminar el año lleno de alegría risa y un vídeo cada día en plan venga vamos a empezar doble página muy básica de organización tengo aquí en la izquierda una lista todo general de cosas que tengo que preparar cosas que tengo que comprar pues por ejemplo para hacer algún vídeo de DIY o recetas pues las cosas que necesite comprar aquí tengo la lista donde voy a empezar a apuntarme ya las ideas que realmente pues quiero hacer en vídeo que tengo un papel con varias notas random y voy a mirar nuestros comentarios también para rellenar la lista con las 31 ideas para los vídeos y luego tengo este calendario que os voy a enseñar el del Christmas Hack del año pasado porque esto es lo que utilicé el año pasado y me fue súper bien como podéis ver los tengo todos aquí preparados y demás así que he repetido hasta la washi tape entonces aquí lo que hago es apuntarme aquí pues los diferentes días y lo mismo que la organización mensual de los vídeos vídeos que ya tengo preparados grabados editados y subidos esta parte de aquí son los vídeos del Christmas Hack en plan los los base luego tengo aquí los Vlogmas que como podéis ver tienen las letras un poco diferentes porque es grabado editado subido y publicado porque los vlogs los iré grabando seguramente unos dos días con anterioridad para tener tiempo imagen para editar pero sí básicamente esa es la locura que me espera este mes de noviembre una locura que de verdad espero todo el año porque es que a pesar de lo mucho que me estreso me encanta y me lo paso súper bien haciendo estos vídeos quiero que retomemos este año la tradición de los voy a intentar publicar súper pronto por la mañana así podemos desayunar juntos y voy mirando vuestros comentarios y respondiendo a los comentarios de los diferentes vídeos que esto es algo que hicimos el año pasado sé que a muchos de vosotros os gustó y a mí también me encantó así que lo repetiré y nada es así como ha quedado el Bullet Journal de este mes de noviembre que va a ser bastante bastante locura así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre me podéis dejar abajo recomendaciones ideas dejadme ideas para el Christmas Hack o cualquier cosa que queráis ver aquí en el canal espero que os haya gustado que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!